...del conflicto entre cocaleros de Adepcoca y el gobierno que están asumiendo que pusieron una directiva paralela en las últimas horas. Esa es la denuncia. Escuchemos. Cocaleros de Adepcoca y los afines al gobierno se enfrentaron esta jornada en la zona de Villa El Carmen. El conflicto surgió porque los segundos eligieron a Elena Flores como nueva ejecutiva e intentaron tomar el hospital de los cocaleros. En las imágenes se puede ver el inicio del enfrentamiento y la lluvia de piedras enviada de ambos lados. La policía llegó al lugar para evitar más disturbios y reportaron una persona herida.